Música Ya entramos con Ángel Ovalle, gerente general de la Sala de la Ciudad de Ángel Ya entramos la última semana de la temporada regular Siete partidos por jugar y ustedes con una posición bien cómoda Con relación a los equipos que están debajo, llevándole tres partidos Así es, en primer lugar saludo a esa gran fanaticada que te sigue a través de tus medios Contento de haber llegado a la última semana, a la última etapa de la temporada regular En el lugar donde estamos, realmente cerca de nuestra primera meta, de la meta inicial que es clasificar Entiendo que estamos en buena posición para lograr ese cometido Simplemente necesitamos comenzar a ejecutar y ganar los jueguitos que no hacen falta Para ya clinchar y estar ya con un espacio en los play-offs que iniciarán mediante el 19 de diciembre Hemos visto algunas integraciones en el rostro semanal El caso de Rangier Ravelo que regresó Carlos Gómez ya esperando que en esta parte de la temporada pueda hacer sus reajustes ¿Qué podemos esperar con mira a posibles integraciones del equipo de la Sala? Sin duda que la semana anterior el virus gripal que afectó al conjunto de pelotas, incluyendo mi persona Nos dio duro, nos dio duro ya que nos sacó al cuarto bate y a nuestros receptores Por prácticamente la semana completa del line-up Ya esta semana regresando Ravelo, gracias a Dios, regresando Vigila a tiempo completo Regresando de Paula, Diego Górez, Valenzuela en mejor condición Jordi Cabrera también que fueron afectados por el virus gripal A todos, incluyendo a Michael Inoa también Siento que el conjunto de pelotas se ha reagrupado después de esos tres días libres Y vienen unos últimos siete juegos intensos donde el conjunto está listo para salir a batallar Por el momento no hay muchas integraciones a esperar Ese es nuestro rostro, con ese concluiremos la temporada regular Esperamos por Zoilo hasta el final Zoilo está en un proceso donde tiene que esperar todavía un estudio más Que diga que está 100% de su lesión sano Y creo que para un eventual round-round, Robert Zoilo estará con nosotros en algún momento Pero no podemos todavía decir fecha Severino por igual, recuperándose del hombro Está ahí en práctica, quiere jugar Pero todavía no está listo para debutar Ahora mismo, ¿en qué porcentaje de salud está el equipo? Yo diría que un 99% Está todo el mundo bien, todo el mundo saludable Después de ese receso de tres días Y ya ese virus gripal se ha alejado, gracias a Dios El equipo está ya listo para batallar Y sin ningún tipo de inconvenientes Faltando siete partidos para finalizar la serie regular Uno comienza a evaluar y revisar Qué pudiera estar necesitando el equipo Para un posible round-round Bueno, para nadie es un secreto Estamos evaluando esa parte todavía Pero queremos clasificar antes de pensar En qué va a pasar Ganar esos cuatro juegos que nos faltan Para luego analizar nuestro roster Y qué nosotros vamos a reforzar Para la siguiente etapa que será el round-round Dios mediante Pero no me gustaría adelantarme y hablarte ahora mismo De situaciones del roster Porque no hemos ni siquiera clasificado Y el béisbol hay que respetarlo Porque en este juego pasan cosas Cuando a veces tú te adelantas Y hay que esperar que eso llegue Muchas gracias Gracias a ti y siempre a tu orden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!